Bienvenidos a mi canal cocinando en rancho linda vida muchas gracias por acompañarnos y por su apoyo les agradezco mucho miren primero que nada feliz día a todos los padres a mi papá que gracias a dios lo tenemos este a mis hermanos que son papás todos este un saludo con mucho gusto y a todos los papás del mundo por eso esta receta es un molcajete una receta que les voy a dar con todo de todo corazón para que se animan a preparar su esposa o su hija su mami quien les quiera cocinar o los hombres mismos que son un hacha para cocinar varios hombres miren vamos a empezar miren lo que vamos a ocupar esta es carne arrachera constantinos este pescado tan sabroso muy conocido en nayarín sinaloa esta salchicha que es una de mis favoritas salchicha ahumada miren camarones pulpo recién cocidito lo acabo de cocer milanesa de pollo queso fresco nopalitos y aquí tengo las verduras cebollas chiles estos chiles los que vamos a poner el camarón en el moncajete la mayoría de los camarones van a ir aquí adentro de los chiles estos chiles de rellenar aquí los voy a rellenar de chile y queso de camarón y queso y este que más no pues muy fácil muy fácil de preparar vamos a empezar ahorita eh van a ver miren aquí tengo uno dos tres jitomates unos ocho tomatillos un trocito de cebolla unos cuatro ajitos vamos a hacer unos dos envoltorios como este unos dos envoltorios como este la razón de no quemarlo directamente al comar es porque me gusta que queden en su propio consomecito para que el que el la salsa del molcajete no quede seca no la queremos seca de todos modos al último a la salsita le vamos a agregar le vamos a agregar un poco más de caldo de camarón ok entonces ahí tenemos un envoltorio de los tomatillos y quitomates vamos a preparar otro otro pedacito de cebolla miren tomatillos tomamos los partos así para que les entre más bien el vapor pero no no es como que ojo como necesario así no un poquito que quede más cocidito de todos modos va lo vamos a hacer un guiso este caldillo en la cazuela con muy poca grasa pero pero tiene que ir así ya están los tomatillos ahora si los vamos a poner a catemata como le digo esto es en esta en este envoltorio para que todo el consome de los jitomates tomatillos ajo y cebolla queremos aprovecharlo todo esto es bien sabroso es ese caldito que ellos mismos sueltan entonces ahora lo que vamos a hacer miren que es fácil este pollo y esta carne arrachera miren la pinta de la carne arrachera no tiene una pinta tan bonita pero pero es una carne tan sabrosa bien sabrosa yo le puse sal al gusto ok ahora vamos a hacer el sazonado el sazonador ya ven como lo hago yo ok porque con este mismo sazonador vamos a agregarlo al pollo a la carne arrachera vamos a dejar para el pulpo y para los camarones por esa razón lo vamos a reservar en este platito ok lo vamos a hacer aquí vamos como les digo ya tiene sal eh y tengo mis chiles ya sea guajillo o california o mitad guajillo mitad california tengo en total ocho chiles aquí ocho chiles grandecitos eh ocho chiles california como les digo si tienen guajillo es el mismo bien cocido bien hidratado bien molido para no usar en polvo otras cosas en polvo eh entonces vamos a usar esto ya lo tengo lavadito estos limones y estas naranjas vamos a usar dos cinco naranjas y cuatro limones grandes las naranjas son pequeñas eh son pequeñas ahora vamos a exprimir todo esto aquí miren ya quedó el jugo de limón con la naranja la razón de que yo siempre lo sazono a veces directamente aquí pero como les digo tenemos que separar un poquito para cada cosa entonces lo preparamos junto aquí y ya acabo ya está salado esto a esto solamente sal para salar este sazonador solamente para esto porque lo demás pues ya está salado y aquí vamos a agregar los chiles molidos miren chile guajillo chile california hidratado y bien cocido y bien molidito ok no tiene ajo nada de eso tiene solamente sal le vamos a agregar un poquito de pimienta poquito de pimienta miren nada más que olor tan bonito tiene es este consomé no sé cómo decirles es un sazonador pero como que huele fresco como a cítricos como que no 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 como que se le va así por la nariz pero como a cítricos pero ya es este este mere que tenga miren ahora sí con nuestras manitas bien limpias el pollo ya tiene sal yo le voy a meter las manitas ya que aún me las voy a volver a lavar si usted tiene guantes quiere usar guantes pues que bien que bien aquí le vamos a ir poniendo lo vamos a ir mezclando y aquí miramos ahorita si le hace falta un poco más si usted quisiera como le digo yo pues también le estoy haciendo el video verdad pero si usted quisiera dejarlo reposar un ratito no es tan necesario pero si lo deja un poquito reposar pues está bien como ahorita que si usted ya se anda preparando con lo demás lo del molcajete pues ya deja esto primero remojadito aquí en su caldito mire lo tapa en el refrigerador un ratito mire vamos a ir poniendo la carne arrachera como le digo no tiene una tiene una cara muy bonita la arrachera y otra media no tan tiene el gordito esto pero de veras esta carne sale bien suavecita bien sabrosa mire aquí la vamos a ir poniendo que salga esta ponemos el pollo la salchicha ahumada esa está bien caliente y el pulpo también está bien rápido el pulpo y la salchicha está rápido vamos a ir cocinando esta y nada más si ustedes miran la chulada de esta carne ay que delito hay veces que esta esta carne también no se crean sale media durita pero lo más es una chulada de esta carnita ándale este vaporcito es el sabroso el que ya empieza a decirnos como está de sabroso ahí está miren ya están las cebollitas miren que bonita pinta ya esta carne arrachera así la ven gruesa pero la van a ver se las voy a acomodar para que vean como se deshace de blandita miren nada más que rico huele ya esta carnita ay bajito para no reviertarla miren estas cebollas están un poco grandecitas entonces las partí en una crucecita no tienen sal nada de sal solamente un poco de mantequilla con sal adentro la mantequilla con sal pues y todas las voy a ir poniendo por ahí miren una crucecita la cebolla un poco de mantequilla miren nada más que chulada un poco de mantequilla ahí adentro la cerramos y las vamos poniendo todas y así ya salió la arrachera aquí ya está el pollito cebolla y nada más si ustedes vieran que chulada huele vamos a empezar a tatemar estos chilitos aquí se van a tatemar dos por tres estos chilitos van a ver que chulada de chilitos ahorita van a ver aquí los tomatillos ya van ya casi los vamos a sacar ya casi están esos tomatillos tenemos un café de olla no hombre chiquito ay que chulada de chilito ahí vamos ya los cambié del comal para acá para que se doren más parejitos esto está sabroso de calor y de todo miren nada más chulada ok estos nopales estos nopales no tienen nada más de que sal si ustedes quieren poner otra cosa muy bien pero miren solamente tienen salecita y vamos miren nada más la belleza de día que está haciendo hoy preciosa ya está el quesito miren aquí está miren ahí está la rachera pollo salchicha ahumada chile cebollitas ahí vamos miren nada más la charola tiene agüita caliente abajo para que no se nos vaya a enfriar la comida tiene agua hirviendo miren nada más que chulada de quesito ay que chulada miren nada más ya se derritió esto ahorita se acomoda miren lo que tengo aquí aquí tengo los tomatillos ya nada más para molerlos miren quiero que vean por qué me gusta tanto ponerlos aquí para que miren nada más quedan todos su juguito que chula chulada un aroma tan rico miren aquí así quedan ya nada más los voy a moler en la licuadora miren lo que le voy a poner esto solamente una pizquita donde dejé mis especies quiero mis especies miren lo que le voy a poner a esto miren son dos bonches igual es una pizquita de comino y un cuarto de cucharita de pimienta entera es todo lo que se le va a moler en la licuadora esto solito esto nada más los dos bonches y es todo ahorita regreso miren ahí está todo hay estas cebollitas con mantequilla quedaron que que se deshacen miren ya está el pulpo ya lo vamos a sacar miren el pulpo está marinado con el mismo aderezo del pollo de la rachera y del marisco solamente el pulpo le agrego un poco de ponche de aquí de la casa del que yo del mío del que yo hago ponche de granada es solamente un poco solo el pulpo para darle ese sabor este como caramelizado un poco un sabor más más como no dulce esto no le va a cambiar su sabor un poco como que ambinadito pero bien sabroso no 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 va a haber pero no se preocupe que si usted no lo tiene no es necesario y si usted se lo quiere poner vino tinto el que tenga en su casita miren nada más este pulpito miren pero mire se deshace este pulpito como le digo actúa el ponche de granada actúa como un caramelizante algo así como para reforzar los sabores así siento yo para el pulpo esto nada más que para eso el ponche de granada y si no pues para que se lo tome unos traguitos miren voy a por los constantinos estos pescaditos ya les puse sal al gusto solamente voy a machacar un poquito de chile con unos dos ajos solamente dos ajos miren ya que lo machuque bien solo le voy a agregar un limón grande amarillo les doy una pasadita embarradita a todos y se van al aceite es todo miren aquí van los pescaditos este es el chilito para el molcajete puro tomatillo asado miren ahí está ahí van los pescaditos en el aceite vamos a echarle todo su caldito miren nada más solo es tomatillo y tomate la cebolla el ajo poquito de olégano poquita pimienta miren lo que tengo aquí es un poco de jugo de camarón donde puede coger poquitos camarones y el caldito un poquito esto de esta de esta jarrita es un poco de jugo cuando la carne ya va a querer resecar empiezo a soltar el jugo y reservamos media tacita del jugo de la misma carne arrachera y es todo este chilito ya estuvo ya estuvo ya nada más que ir a esto miren lo que vamos a hacer aquí también miren una vez miren aquí tengo el aceite estos camarones solamente tienen el mismo aderezo la carne del pescado el mismo aderezo tiene si miren miren nada más los olores de todo esto que sale tan sabroso miren nada más aquí está le voy a vender estos olores para que se anime a consentir a su papá a su hermano a su esposo un saludo también para mi esposo el día de los padres que se la pasen bien a gusto el día de sus padres y mi papá que estamos bien bendecidos al tenerlo todavía mi papá mi suegro con mucho gusto le mandamos un saludo miren nada más que camarones de que olores quiero que vea esto miren más quisiera que le llegaran los olorcitos de esto los pescados aquí está el caldito y miren tenemos ya todo listo para emplatar ahorita van a ver que caray miren aquí ya está esta parte de camarones ahorita pongo la otra aquí le vamos a agregar ya cuando estén bien doraditos los camarones un poco de esta misma salsa solamente un poco no queremos mucho ya con esa un poquito quisiera que probara un camaroncito de estos que chulada de camarón así nada más para que se los echen en arroz no hombre miren aquí retacle todos los camarones que le quepan este es queso de quesadilla del que a usted más le guste del que a usted más le guste de su preferencia ahí está ay que anangas que bonito está miren ya sabe que yo le dejo cascarita porque me gusta nacire viene la cascarita que esté bien bien dura el chilito miren aquí está miren aquí rellenarlos miren al gusto los que les quepan creo que este se le va a salir con sus manitas limpias miren ahí está otro miren nada más este miren este se me rompió de más pero no le hace porque estos no van a ir capeados estos nada más van a ir gratinaditos miren miren nada más la chulada de camarones oiga me quiero comer uno pero me da pena con usted ya ve que no me resisto ándate paseando miren nada más cárguenle calor ahí estamos como le digo si le queda una semillita porque yo ya no los lavo antes de ponerlos a tostar a tostar a la lumbre y ya no los vuelvo a mojar yo si le por eso de repente quedan semillitas no le va a pasar nada voy a acabar los de rellenar y regreso vamos a ver vamos a ver si estos chilitos ya quedaron miren nada más ya quedaron con estos chilitos muy bien ya los vamos a reservar y vamos a esperar los otros vamos a preparar el molcajete para el día de los padres para festejar a los papás vamos a ir poniendo solo un poco de aquí como le digo si usted quiere usar sus guantecitos una disculpa si me ve que yo uso mis malos pero miren están bien limpias miren tenemos agüita bien caliente ahí abajo la comida está bien calientita aquí vamos a ir acomodando el pollo o los nopalitos primero verdad miren vamos a ir acomodando los nopalitos miren los nopales nada más les pusimos sal un poco de sal no tienen sazonadores nada así tienen ellos su propio sabor bien natural bien sabroso exquisito ay caray miren este molcajete lo compre en el swami de winchester como les dije el día que estaba curando este molcajete suami de winchester ahí está un señor y una señora que no le pregunté el nombre al señor y la señora pero ellos si venden tienen sus molcajetes de México de puro piedra volcánica especiales para estos estos platillos mexicanos tradicionales aquí vamos con este molcajetito ya casi está listo miren nada más aquí estamos poniendo los chiles rellenos de camarón y queso queso del que usted más le guste miren nada más miren esta salchicha queda esa salchicha ahumadita queda exquisita toda la carne adentro quedó más pollo pues le ponemos más pollo como no y luego aquí van los constantinos los pescaditos fritos miren aquí se los ponemos por un bordito que caray miren nada más que no es conveniente que se tome que se tome el ponche antes me eché un traguito y se me olvidó ponerle la harina al constantino quedan bien doraditos este pescado como no es muy carnoso pues queda muy bien pero si lleva harina porque este miren me quedó riéndose así un poco riéndose pero ay dios el sabor que tienen estos pescados es una delicia miren voy a ver como le metemos más cosas a este a este muy cajetito ay este pulpo está como que caramelizado con el con el ponche de granada como un vinado o algo así no sé cómo decirle pero ay o verá cómo le va a gustar este tenemos más carne métale toda la carnita que tenga miren miren en total era kilo y medio de arrachera y de milanesa de pollo como como un kilo pero de arrachera era más pollo era menos eh pero eso yo a veces no me enfoco en estas cantidades porque estas comidas son estándares usted le pone le quita y le va a quedar exquisito exquisito queso este es queso queso panela es este pero usted va a poner el que a usted más le guste miren pone chiles más carnita miren estas son las cebollitas quedaron caramelizadas por el mantequilla mantequilla no nada no tiene sal solamente la mantequilla era con sal miren miren nada más aquí estamos mire este este molcajete lo puede preparar así como está comen 15 personas bien comidas con su guarnición su arroz su chilito si quiere ponerle frijoles le pone frijoles y si no pues así está bien miren yo creo que ya estas cebollitas las vamos a reservar las vamos a reservar para irlas poniendo ahí por un lado por un ladito ok déjenlo acomodo ya lo voy a retirar ya de aquí para acomodarlo para podernos emplatar el platillo ok pero como le digo con esto comen pino vengan a echarse un taquito de mariscos con carnita miren un molcajete cielo mar y tierra ahí está ya nos vamos a servir nuestro platito ay que sabroso miren nada más que necesitamos unas tortitas calientes para nuestro platillo vamos a servir nuestro platito aquí usted se pone arroz si quiere frijolitos pues se pone frijolitos estos camarones pues ya no no le cupieron a los chiles y ahí arriba tampoco miren nada más pues miren por donde nos vamos a servir miren miren traigo las manitas limpias y no voy a hacer un desparpajo aquí a lo mejor salen volando más bien que los que van a caer a mi platito eh miren por eso voy a usar la mano eh traigo mis manos bien lavaditas un chile miren nada más un pescado un constantino no 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 pues que a que le ponemos aquí miren nada más vamos a agarrar arrachera miren ay nada más que para sacar el caldito de adentro va a ser lo bueno miren nada más su nopalito miren vamos a a tratar de ponernos una salchicha miren nada más pues miren que más nos servimos aquí vamos a agarrarnos un ay quiero pulpo ahorita voy a agarrar un cuchillo para servirme el pulpo un chilito güerito de estos miren hombre está tan frío que ya estamos saliendo a abrir y miren nada más mayo digo ay que lo tiene este cafecito miren nada más ya agarré pulpo no hombre un taquito de este pulpo ay no este pulpo está ay mmm como caramelizado no sé cómo decirle en la chulada miren la carne quisiera que viera la carne arrachera aparentemente se ve gruesa pero si usted hubiera la suavidad de esta carne miren 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 es una exquisitez de carne se mira bien gruesa verdad pero miren miren solita se despega no 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 es una chulada esta carnita arrachera miren tenemos un chile cebollita cebollita ay vamos a prepararnos aquí un taco de estilo así como con cara de burrito así miren miren nada más tiene pulpo arrachera ay aquí le vamos a cortar también a la esta salchicha ahumada bien jugosa queda la salchicha ahumada no queda seca es como jugosita vamos a ponerle como no miren nada más eh miren 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 parece que esta cebollita le hubiéramos puesto azúcar está bien sabrosa no hombre este pulpo le va si usted es amante del pulpo muchas gracias mire yo ahorita vamos a quedarnos aquí mire puro comer muchas gracias felicidades a todos los padres dios los bendiga a todos dios los bendiga nos vemos en nuestro próximo video y de verdad ojalá se anime a preparar su molcajete para que disfruten familia dios los bendiga y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video